Son las 6.51 de la mañana con video en mano, un joven denunció que agentes de policía de Cali lo golpearon y lo detuvieron en una estación de policía de donde salió minutos después sin ninguna anotación. Carlos Gutiérrez nos cuenta qué fue lo que pasó. Catalina, muy buenos días. Sí, efectivamente eso, un joven está denunciando y ya le interpuso ante la Fiscalía un supuesto abuso de autoridad. El material probatorio, en este caso el video de aficionado, es prueba fundamental para determinar cuáles fueron los uniformados que lo golpearon. Por supuesto, las directivas de la institución en la capital del Valle del Cauca ya adelantan la investigación correspondiente. Con este video, Marco Antonio Sánchez denuncia la agresión de la que fue víctima por parte de la policía durante un procedimiento. Me cogían las manos y me daban golpes, me daban muchos golpes en la cara y en el cuello, a lo que me encuellaban. Yo me sentía muy asfixiado, a lo que me sentía asfixiado me les solté una mano y empujé a la gente que me tenía encuellado porque ya me sentía que me iba a matar. Aseguró que una vez trasladado a la estación de Terrón, Colorado, la golpiza continuó adentro de la estación. A lo que le dije que yo no era la persona que la estaba buscando, él ofendió, me pegó una patada aquí en el pecho y me tiró por ahí. Y me iban a llegar más. Dijo que la agresión se originó porque los agentes lo confundieron con otra persona. Incluso luego de estar varias horas en la estación, lo dejaron salir. El comandante operativo de la policía de Cali se refirió a la denuncia y anunció una investigación para aclarar lo ocurrido.